1, 2, 3, 4 ¿Para qué querer vernos iguales si el paisaje es a color? No le pongas mucha atención a las cosas malas, mi amor Échalas afuera, suelta la cadera, siente el ritmo de esta canción Cariño, love, es nuestro idioma Love, es nuestro idioma Sin palabras puede hablar Tu corazón pone a bailarse, dice Love, es nuestro idioma, baby El amor está en toda la gente No lo puedes apagar Deja que tu mente sea el puente que te traiga este lugar No le pongas mucha atención a las cosas malas, mi amor Échalas afuera, suelta la cadera, siente el ritmo de esta canción Cariño, love, es nuestro idioma Love, es nuestro idioma Sin palabras puede hablar Tu corazón pone a bailarse, dice Love, es nuestro idioma, baby Te quiero más que el mundo entero si te vas de aquí me muero y las palabras no voy a entender Porque el amor es el idioma y yo lo quiero de tu boca que tu lengua lo pronuncia bien Te quiero más que el mundo entero si te vas de aquí me muero y las palabras no voy a entender Porque el amor es el idioma y yo lo quiero de tu boca que tu lengua lo pronuncia bien Te quiero más que el mundo entero si te vas de aquí me muero y las palabras no voy a entender Porque el amor es el idioma y yo lo quiero de tu boca que tu lengua lo pronuncia bien Love, love, sin palabras puede hablar Tu corazón pone a bailarse, dice Amor, es nuestro idioma, baby Love, es nuestro idioma Love, es nuestro idioma Sin palabras puede hablar Tu corazón pone a bailarse, dice Love, es nuestro idioma, baby Love, es nuestro idioma, baby Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh